y hola cómo están chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de su canal favorito psico master bien chicos y chicas como están bueno el día de hoy estamos con un nuevo vídeo tutorial para su canal favorito y el día de hoy más que todo vamos a hablar sobre lo que viene a ser un virus que está poniendo en alerta a todo el continente en este caso ya americano como se sabe el coronavirus es un virus que ha abarcado ya prácticamente a los cinco continentes ya hay casos reportados en lo que viene a ser europa asia áfrica américa inclusive también se está más o menos ya estipulando que prácticamente el coronavirus ha evolucionado y ahora es una pandemia ok bien el día de hoy hemos amanecido con una noticia que la verdad nos ha alarmado a todo a todos los países que conforman lo que viene a ser américa del sur y también centroamérica y américa del norte porque nos hemos el día de hoy dado con la sorpresa que el coronavirus acaba de llegar ya a brasil y así muchos medios de comunicación a través de las redes sociales o inclusive el navegador de internet google y han informado por ejemplo estamos acá en google y nos damos cuenta que hay noticias que la verdad nos ponen un poco de estado de alerta nos dice que el coronavirus no brasil confirma el primer caso en américa latina inclusive también coronavirus llega américa latina tras confirmarse el caso de un brasileño coronavirus llega américa latina no se da el primer positivo en brasil y como vemos acaba ya de llegar este virus a lo que viene a ser el continente americano a ver vamos a dar acá en su canal psicomaster algunas pautas algunas medidas de prevención que se deben de tener en torno a este virus ok para tratar así de bueno evitar un contagio o estar prevenidos como sabemos chicos y chicas el coronavirus es un grupo de virus no que van a afectar mayormente a lo que viene a ser el sistema respiratorio ok es decir afectan a los pulmones por lo general este virus tiene al principio los síntomas como si fuera una gripe normal es decir el paciente presenta pues tos resfriado dolor dolor de garganta inclusive un poco de fiebre pero este malestar va aumentando a medida que pasen los días y entonces ahí ya se debe acudir a una consulta médica para que el doctor nos haga las pruebas correspondientes y ver si es que se trata de un caso de coronavirus ok chicos por lo tanto ante todo tenemos que tener la calma ok se actualmente la organización mundial de la salud acaba de decir que si bien es cierto el coronavirus es un virus mortal pero cuando se expande a otros países la tasa de mortalidad solamente es de 1% es decir que no es un virus que sea letal no es un virus que nos va a matar siempre y cuando sigamos las instrucciones de prevención dentro de los de las medidas de preventivas está pues chicos lavarnos las manos cada vez que salgamos de casa cuando regresemos de casa cada vez que agarremos algunos objetos ya sea de repente cuando andamos en el bus o cuando andamos en el taxi o cuando vayamos a la escuela a la universidad al trabajo siempre lavarnos las manos muy bien ok o en todo caso usar también lo que viene a ser el tópico de manos esa que ese gel que contiene alcohol con el cual también uno puede estar prevenido otra medida de prevenir chicos es por favor si van a toser estornudar no hacerlo en el medio ambiente sino poner el antebrazo y tapar la nariz y la boca al momento de estornudar ok entonces si seguimos esas dos medidas preventivas podemos evitar lo que viene a ser este bueno el coronavirus no en todo caso la verdad que el coronavirus también se dice que es un virus el cual mayormente va a afectar a aquellas personas que ya tienen ya tengan alguna enfermedad no o que ya padezcan de alguna enfermedad por ejemplo el caso de las personas diabéticas en el caso de personas que tienen hipertensión también el caso de aquellas personas no que de repente ya tengan un problema en el pulmón como haber tenido episodios de tuberculosis pleura o alguna otra afección al pulmón entonces son las que de mayor cuidado tienen que ser personas evaluadas y también tienen que ser tratadas ok chicos entonces si tú eres una persona sana tienes un buen estado físico no sufres de alguna enfermedad tienes una buena alimentación lo más probable es cuando si por ahora por a o b te llegarás a contagiar de coronavirus tu sistema inmunológico los va a eliminar no ibas a pasar ese virus como si fuera simplemente un resfriado normal siempre y cuando también siguiendo las medidas preventivas y las recomendaciones y el tratamiento que del doctor así que por esa parte hay que ser un poco más como dice calmados ok si ya el coronavirus llegó a américa lo único que tenemos que hacer simplemente es estar prevenidos y mantener la calma y seguir las medidas preventivas ok y entonces hay que mantener la calma chicos ok ya se sabía que el coronavirus iba a llegar a américa ya se sabía que iba a llegar a brasil ya se sabía que iba a llegar a va a llegar a todos los países bolivia ecuador paraguay colombia sean porque es una epidemia y es algo que prácticamente es inevitable pero ya cada país está tomando sus propias como si se medidas preventivas para actuar y hacer frente a este virus aunque se cuenta se vamos a ver vamos a leer unas noticias a ver qué es lo que nos informa el bueno que es lo que nos informa la bbc new ok coronavirus brasil confirma el primer caso en américa latina a ver nos dice que el ministerio de salud de brasil confirmó este miércoles que un hombre de 61 años que recientemente viajó italia dio positivo por kobe 2019 con lo que se convierte en el primer caso detectado oficialmente en américa latina originario de sao paulo en el sur del país no el afectado estuvo en un viaje de negocios el 9 de febrero en lombardía en el norte de italia uno de los focos de la enfermedad junto con la vez con la vecina región de veneto claro sea se dice que este paciente que actualmente bueno porta el coronavirus allá en brasil es un paciente que había estado había estado allá en lombardía italia y como sabemos en esa ciudad italiana es donde mayormente se está encontrando los pacientes no que presentan el coronavirus entonces por lo tanto este es brasileño se parece que está unos días allá en lombardía italia y al regresar a su tierra es decir al regresar a su país brasil bueno ya regresó infectado entonces se convirtió en el primer caso no de coronavirus en américa el hombre cuya identidad no fue revelada fue internado en el hospital israelita albert einstein desde el martes y se practicaron dos exámenes para confirmar el que contrajo el cobit 19 bien chicos entonces miren por lo que se da cuenta aquí no y bueno tomamos como fuente a la pvc new bueno sí pues ya brasil ya confirmó que efectivamente el coronavirus acaba de llegar al país no al país de la zamba en este caso bueno no queda más que simplemente hacer frente a la enfermedad que hacer hacer frente al virus y bueno pues esperemos que también todos los países tomen sus medidas preventivas no inclusive también chicos en horas de la mañana escuché que por medio de las noticias que en chile también se están sospechando 1 260 no casos de presuntamente personas infectadas por el coronavirus esta información está todavía por cómo se dice confirmar si efectivamente estas 200 personas están infectadas o tal vez no están infectadas ok entonces es una información que todavía está por confirmar están haciendo los estudios pertinentes a esas 260 personas para ver si es que arrojan positivo o negativo ante las dichas pruebas contra el coronavirus también se estima que escuché también que en bolivia también hay un caso sospechoso de una persona que porta coronavirus es una información que también se está manejando no para ver si es que los exámenes arrojan positivo o negativo entonces hay que tener muy en claro estos chicos ok no hay que alarmarnos bien chicos entonces como sabemos ya se ha confirmado entonces que el coronavirus acaba de llegar acá américa simplemente y bueno hay que estar precavidos y bueno hay que mantener la calma como hace un momento dije ok y en todo caso también por medio de su canal sigo máster vamos a estar informando vamos a dar algunas precauciones algunas medidas que se pueden tomar no para que podamos prevenir el contagio de esta de este virus que ha puesto en alarma a todo lo que viene a ser el continente pues americano ok bueno chicos no se olviden por favor cualquier duda consulta escribirnos en los comentarios mediante facebook o mediante el canal de youtube con mucho gusto nosotros vamos a resolver y absorber todas sus dudas bueno ya será hasta un vídeo nuevo un vídeo tutorial no se olviden suscribirse a su canal chico máster que chicos y chicas conmigo ya será hasta una nueva oportunidad y bueno simplemente este era un vídeo netamente informativo para que podamos estar precavidos y podamos tomar nuestras precauciones ok chicos hasta pronto cuídense